Gracias, señor Presidente, por su intermedio el saludo a la representación nacional. El congresista Díaz Canseco, señor Presidente, hizo alusión al tema de los discapacitados. Yo quisiera, por su intermedio, absolver, por lo menos en lo que me compete a mí como Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, sus dudas. Dentro de los alcances del programa presupuestal para el año 2012, se realizará en coordinación con el INEI la primera encuesta nacional especializada sobre discapacidad en el Perú. A la fecha, sólo se han registrado 5.289 personas con discapacidad en el registro de personas con discapacidad, que representan el 5,82% del total inscrito. Se iniciará la implementación del memorándum de entendimiento para la ejecución del intercambio de experiencia científico-técnica sobre discapacidades. Suscrito por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y la Vicepresidencia de la Hermana República del Ecuador. En este campo, señor Presidente, implementaremos una experiencia piloto que comprenderá las ciudades fronterizas del sur del Ecuador y el norte del Perú, cuyo primer paso será priorizar la ejecución de la encuesta especial de discapacidad entre el MINDES y el INEI, lo que permitirá identificar a las personas con discapacidad en esas ciudades. Se promoverá también, Presidente, en cumplimiento de nuestros compromisos como Estado, parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, la incorporación del componente de discapacidad en el desarrollo de los principales programas sociales priorizados por nuestro gobierno, como son Juntos, CUNAMAS, Beca 18, SAMU y Pensión 65. En el marco del Encuentro Presidencial y Gabinete Binacional de Ministros Perú-Ecuador, que se programa para el mes de febrero de este año, se propondrá un programa binacional para la capacitación de las mujeres rurales e indígenas en la zona de integración de frontera. Por otro lado, señor Presidente, la Presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República, la congresista Luisa Cuculiza, hizo alusión al tema de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. En el marco, señor Presidenta, de la Rectoría de la Infancia y Adolescencia, estaremos aprobando el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2011-2021. Se consideran acciones multisectoriales de prevención y atención contra el abuso sexual infantil. En ese sentido, estaremos vigilantes para que todos los sectores, en el marco de su competencia, implementen este plan y contribuyan a la disminución de este flagelo. En lo inmediato, continuaremos con la atención prioritaria de estas denuncias en los centros de emergencia mujer, llamado CEN. El Programa Nacional contra la Violencia tiene aún un nivel de ejecución central de los CEN no transferidos y la necesidad de desarrollar y fortalecer rectorías en aquellos 56 gobiernos locales provinciales donde ya se ha transferido la responsabilidad de la gestión dentro del marco del proceso de la descentralización. Actualmente, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social cuenta con 148 centros de emergencia mujer y para el presente año se ha previsto incrementar estos servicios a fin de garantizar no sólo el apoyo psicosocial a la víctima y a su familia, sino también una adecuada defensa en el proceso. De otro lado, se brindará asistencia a los gobiernos locales que aún carecen de un servicio de defensoría del niño y del adolescente para que puedan implementar uno, toda vez que estos servicios tienen dentro de sus funciones la prevención y atención de este tipo de casos. Asimismo, gracias al financiamiento conseguido en la Ley de Presupuestos del Sector Público de este año, implementaremos hogares refugio temporales para la atención de víctimas de violencia familiar y sexual que no pueden regresar a sus hogares sin poner en grave riesgo sus vidas. El congresista Filip Espadaro hizo la consulta respecto a la memoria publicada sobre el periodo ministerial de la ex ministra de esta cartera, la señora Aida García Naranjo. Ella se ha puesto en contacto con nosotros y nos ha manifestado que esta memoria del paso que ella tuvo como ministra de la cartera no ha sido financiado por el MINDES, con fondos públicos, como se puede especular, sino que ha tenido el apoyo del financiamiento privado de la cooperación internacional, entre los cuales se encuentra la Agencia Española de Cooperación, AESIT, OXFAN y Mujeres Populares y otras diversas organizaciones. Finalmente, señor presidente, quiero señalarle que en nuestra cartera del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y en breve, Ministerio de la Mujer y la Ciudadanía, nos compete velar porque no haya discriminación contra la mujer, promover, promover la equidad de género y el acceso a la ciudadanía de todos los grupos sociales. Eso, señor presidente, lo cumpliremos cabalmente. Soy ministra de Estado, señor presidente, y mi rol es hacer cumplir las políticas de Estado. Mis comisiones personales, presidente, las mantengo, pero no es en base a ellas que haré mi labor como ministra de la cartera de la mujer. Por mi formación profesional y experiencia política, sé distinguir claramente un ámbito de otro y tenga usted, señor presidente, y la representación nacional a confianza que en mis decisiones esto será una constante. Gracias, presidente. Gracias, presidente.